Música ¡Gracias por llamar RTH! ¿Enebibes está hablando? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? ¿Can tu llamar a tu nombre? Aquí, Somstap. Mi mobile número 052. 621. ¡No problema! ¿Can I give you your exact location, please? All right, Sir. So, Mr. Florence, the driver will just call you at the same number. And then, like you mentioned, he'll be there, Sir, as soon as possible. ¿Qué es lo que se puede hacer? Todos los taxis en Dubái tienen un dispositivo que se llama Dispatch Aid System. Este sistema es un dispositivo telemétrico que se instaló dentro de los taxis. Este sistema está conectado a los metros, a las localidades, a la información del motor y también a la información del motor. Y podemos analizar este taxis en tiempo real. Tenemos información sobre el motor y también sobre los clientes. Así que podemos analizar las localidades, las ruedas, los metros y el parque. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Salamu alaykum. ¿Sí? Sí, es Mohamed Jilani. Sí, número 2, 375. 9000 taxis en Dubái tienen cameras. y dentro de las cámaras también podemos escuchar lo que está sucediendo en el carro así que esta cámara está grabando y escuchando estos videos o estos tiros que sucedieron en la cámara serán salvadas en un DVR que está instalada en el taxi y podemos llamar a ellos cuando necesitamos en las comienzas y realmente este tipo de cambio y innovación nos ayudó mucho en muchas investigaciones y para abordar muchas comienzas con este taxi Cuando los clientes tienen una comienzo sobre el taxi o el taxi o el motor, la ruta o la ruta o no disponibilidad pueden llamar al centro del cliente con el número 800-90-90 y este comienzo será transferido directamente a nosotros estamos tratando la comienzo por investigar el taxi si se trata de él en el departamento de transporte y el departamento de transporte desde el tiempo que recibimos la comienzo el conducto de transporte es una de las comienzos hacer la ruta más larga el conducto de seguridad el conducto de transporte no debería sin han podido este tipo de compleja el tema del partamento de transporte ha sido lograda el trabajo de transporte el conducto de transporte el tema del transporte se acuerdan le crecimiento laНelada no debería sin el trabajo de transporte Gracias por ver el video.